muy buenas a todos pistachos qué tal cómo estáis bueno vamos a continuar con este godo warragnar o que tengo muchísimas ganas de continuar un poquito con el primer capítulo que ya vimos que ese oso gigantesco era lo que me quedé un poco flipando así que venga tengo muchas ganas de más así que vamos a darle a continuar y seguimos viendo cómo continúa cómo seguimos con la historia vale según he escuchado ya os digo yo no he hecho spoiler absolutamente nada o sea no sé qué es lo que viene lo que va a pasar ni nada pero según la gente las dos primeras horas de juego son muy 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 fuertes llevamos una así que nos queda otra se supone que en esta hora en este capítulo deberían pasar cosas bastante bastante fuertes vale así que vamos allá vamos a ver vamos a ver qué pasa dice explorar el mundo para encontrar recursos valiosos bueno nada que no sepamos vale justo estamos aquí vale terminamos la pelea contra el oso y justo nos hizo el guardado aquí así que perfecto vamos vamos a ver qué pasa si no hay que reparar el símbolo protector y volver qué le pasó al símbolo protector fuiste tú o sea que me culpas no te estoy culpando atreus bueno eso díselo a tu tono no simplemente lo que pasa es que el crato se está flipando un poquito tíos me sigue impresionando esto de este juego de este y del primero hay listo es genial tío es genial vale luchamos con atreus bien flechas de acompañante usa podrá para ordenar a un acompañante que ataque acompañante fijaos que dice acompañante y no atreus acompañante o sea que puede que en otros momentos del juego quizá peleemos con otro acompañante o con varios acompañantes no lo no sé las fechas se infligen daño aturdidor adicional y tardan un tiempo en recargarse el botón de flechas está en la esquina inferior derecha cuando digas padre pues dale caña ahora perfecto y ahora ya te reviento madre mía tío como los par de la mitad es espectacular vale como los par de la mitad buenísima niño bien yo le sigo llamando niño además de oír los pensamientos de las criaturas y tú donde la habla se ha manifestado alguna otra habilidad mágica realmente no y fenrir qué pasa con él cuando murió lanzaste un hechizo no, no es cierto pero vi una luz no sé de qué estás hablando un truco del finbulwinter quizá dado mi sino yo también vi esa luz cuando murió fenrir lleva razón Kratos y ha reforjado bien por cierto en el capítulo anterior nos dejamos un cofre que lo vi luego después cuando estaba editando el vídeo y no sé si vamos a volver a pasar otra vez por la misma zona sería un poco de plata ¿vale? tampoco creo que sea muy relevante es un cofre normal y corriente pero si pudiéramos pasar otra vez por allí la verdad que bien sería genial ah ya sé dónde estoy estamos donde la cueva de los bichitos vale ya sé dónde estamos sí, yo también pero vas a acompañarme un momento por ahí no vamos a casa lo sé pero vamos a por la a por precisamente lo que os estaba hablando el cofrecito ese que nos dejamos no nos cuesta nada dar un pequeño rodeo a tomar por culo esto está cortado y por dónde era entonces por dónde pasamos la última vez o es que se ha cortado el camino a propósito se ha cortado el camino a propósito pues puede ser si se ha cortado es una putada porque nos quedamos sin ello a ver no, no, no por aquí no está cortado yo creo creo que está cortado el camino no vamos a poder que va está cortado bueno da igual es lo que os digo es cofrecito de plata tampoco para adelante ¿qué es toda esa sangre? es tuya Atreus ¿en serio? o puede ser de una presa que ibas arrastrando supongo no sé si eso me hace sentir mejor este proteger unos Ay, no, por favor, esto no No me gusta eso, de verdad, yo lo paso muy mal con los animales Uy, pues lo de la tormenta Sabéis quién puede ser, verdad Es muy pronto, no creo, pero Igual hay un encontronazo ¿Dónde? Ven aquí Ahí le tenemos, eso es Dale, eso es, buena niña Eso es Estáis muy pesados, eh Está aturdido, cómelo Excelente Eso es Se acabó la tontería Y esto para papá, bien Probablemente Hay una cosa que quiero mirar, eh A ver, tenemos Hacha Leviathan, ¿vale? El menú está como muy cambiado Hay que volver a familiarizarse Ahí tenemos vida, fuerza, defensa, run y corte de utilización Vitalidad y suerte Mismas estadísticas que en el otro juego Perfecto, ¿vale? Aquí cambiamos de personaje Kratos Y Atreus Me resulta muy curioso El cómo aparecen las armas En esa En esa En esta parte así como lateral ¿Sabéis? Y Bueno, tenemos aquí la furia Entra en el modo En un estado de ira Utiliza los botones R1 y R2 L1 y L2 Para desatarla contra los enemigos L1 y L2 no sabía yo Dice que ataque cura una pequeña cantidad de salud Eso es cierto, ¿vale? Ahora con los ataques Es con los ataques de la ira espartana Con los que curamos salud No mientras la tenemos activa Como en el primer juego, ¿vale? Eso ha cambiado Vuelvo a usar el comando para salir de este estado Antes de tiempo Y ahora también podemos parar la ira espartana Cuando queramos interrumpirla Y entonces la barra deja de bajar, ¿vale? Las mejoras reducen el coste de ira espartana De cada ataque Eso está muy bien Y a ver el testito Dice Hay el equilibrio entre el control y la furia Para seguir con vida y vencer A pesar de las dificultades Qué grande Escudo de guardián Defensa 10 Y ronde de devolución Eso no sé lo que es No sé si es una pequeña runa O algo así No lo sé Equipar automáticamente Mostrar info Fuerza No, no Este es el losario Este, nada Y el hacha leviatán Bueno, ah, vale Eso es un pomo Y luego el ronde de devolución este Debe ser, pues, también Alguna pequeña runa equipable en el escudo Igual que aquí tenemos el pomo de hacha Como en el anterior juego Pues ahora en el escudo también le puedes meter cosas Vale Armadura No, furia no, perdón Armadura Armadura de pecho Guarda hombros de supervivencia Vendas de supervivencia Y cinturón de supervivencia Vale Habilidades Atreus Instinto ¿Esto qué es? Dale, dale Dale caña ¿Qué es esto? Atreus busca el momento para Continuar los ataques de Kratos Y extender así su combo Vale Eso está comprado, eh O no está comprado No lo sé No me queda claro Sí, está comprado Está comprado Vale No hay suficiente experiencia Ah, vale No comparten experiencia Por lo menos está la experiencia de Atreus Y luego está la de Kratos Son diferentes, vale Eso es guay también Vale ¿Y esto? Atreus puede ayudar en el combo de Kratos Sincronizando cada golpe Mientras ambos se enfrentan al mismo enemigo Vale Esto es para meter una paliza brutal Al mismo bicho Vale Agarra un enemigo Le empieza a ahogar ¿No? Durante más tiempo Mejor los ataques A esta Kratos Al objetivo apresado Vale Y esto Atreus atrae los ataques enemigos A ver Sí Atrae los ataques enemigos Cuando presionan demasiado A Kratos Eso está muy bien A veces Mientras agarras a un enemigo Aparece el botón cuadrado Sobre Atreus Si lo pulsas Solta una descarga de flecha Sobre el objetivo A ver A ver A ver A ver ¿Y esto? Hostia Que bueno tío Uff Eso es muy bueno Te lo deja Te lo deja a huevo Vale ¿Y esto? Movida Mantén triángulo Para imbuir el hacha Libetán con hiel Y potenciar el próximo ataque A distancia O cuerpo a cuerpo Con mucha congelación ¿Vale? Usa el en combate Para aumentar el nivel Pulsa R1 Durante despertar de las carchas Para hacer un arco limpio Para aplicar congelación En los enemigos cercanos Vale Eso lo tenemos ya Eh Pulsa R1 Durante despertar de las carchas Para lanzar rápidamente El hacha Libetán Y crear una explosión De hiel Al impactar Vale Guay ¿Y esto? Ya podemos comprar cositas Usa el en combate Para aumentar el nivel Apunta y mantén pulsa R1 Para lanzar rápidamente La hacha Libetán Hacia adelante Si golpeas a un enemigo En la cabeza O en las piernas Puede provocar Una reacción más grave A ver Vale Sí, bueno Usa la distancia Usa el en combate Para aumentar el nivel Apunta Les dejas congelados ¿Vale? Cuerpo a cuerpo Vale Realizar un ataque en carga R2 Este es el que me gusta Hasta a mí El ataque este Me parece la hostia ¿Y esto? ¿Qué es? Los ataques cuerpo a cuerpo Con el hacha contra enemigos En llamas Infligen daño adicional Contra enemigos en llamas Pero no tenemos fuego ahora mismo Bueno, esto está guay La verdad Apunta y mantén pulsa R1 Cargar el hacha Libetán Que gire Golpe varias veces Y lanzarla contra un enemigo Eso está bien Lo cargas Y qué Y una explosión de hielo Más grande ¿No? Y esto Mientras esquivas Mantén pulsado el joystick Hacia adelante Y el R1 Para realizar un Esto está muy guay Ese combo sí me gusta Mantén pulsa R1 Para arrastrar A ver El hacha por el suelo Y arrancar esquirlas de hielo Que provoquen O sea que avancen Y golpeen repetidamente Para infligir un gran daño De congelación Hostia Como bola de sud Esto lo quiero tío Esto Esto me lo voy a pillar Uff Del tirón Oh Dios mío Eso era un ataque rúmico En el primer juego Ahora es un combo tío Joder Hará menos daño Me imagino Pero joder Eso era un ataque rúmico En el 1 Mira Y por qué El Templo de Tir Afecta a todos los reinos Vale Pero Las cosas no pueden estar peor Que aquí Mereció la pena Echar un vistacito A los combos Sin duda Joder Mereció la pena Pero mucho Vamos Es buena No te asustes Venga, que eres muy valiente Bien, buena chica Claro que sí Se le da bien, era de esperar, claro Se están escuchando truenos No me gusta Espequíes, Vanna Era solo un trueno Tranquila, ya pasó Ya pasó Vámonos, Atreus Atreus Estoy comprobando A la cama Sí, padre Te manda tu padre así a la cama, chaval Joder Y vas, pero cagando, hostias Vale Es que tener, de verdad Tener a Kratos de padre Uf Tela, eh Tela, tela, tío Vamos En cuanto a tardes La de hoy ha sido demasiado agitada Aunque admito que Por un momento Me sentí como en los viejos tiempos Los tres juntos Intentando pasar por un paraje Innoto del bosque Hace mucho que vamos juntos Si eso quieres decir Espadas del caos Estoy cansado, supongo Todas las cacerías de venados Me parecen iguales ¿Cómo puedes estar cansado Si nunca duermes? Hay otros tipos de cansancio, chico Lo sabrás cuando te hagas mayor Ahora descansad, hermanos Por la mañana veremos todo Con otros ojos A dormir ¿Qué fue eso? ¡Tu arco! Uf Qué fuerte empieza esto Dios, no esperaba que fuera ya esto Demasiado pronto Este es el final secreto del 1, eh ¿Puedo pasar? Tengo hidromiel No seré muy buena compañía Seguro que tenemos muchas cosas De las que hablar No me esperaba este Dios Es enorme Los cuervos de Odín Los cuervos de Odín Bonito lugar Dios La escala de Thor es Enorme Fijaos en el cuervo del fondo Con los ojos azules Es Odín Tranquilito Fijaos en la mano que tiene Parece ser una persona calmada y razonable Lo eres Una persona calmada y razonable Si el momento llama a la calma Yo diría que el momento llama a la calma Si ¿Quién coño falta ya para la fiesta? Odín Odín Ya sabes quién soy Antes de la llegada del invierno Hubo ciertos Malentendidos Desafortunados Pero ahora ya sabemos todos con Quién estamos tratando Ahora Lo que les hiciste a sus chicos Defensa propia Los Aesir vivimos para morir Y a decir verdad Eran bastante inútiles Pero Valdur Tenía su valor Era mi mejor rastreador El más cercano Sí, había perdido el juicio Pero era útil Y ahora ya no está gracias a ti ¿Me sigues? Estás en deuda Ya no tienes gracia ¿Qué quieres? ¿Qué hay de la paz? ¿Cómo le sienta la paz al estimado y retirado Dios de la guerra? ¿Dejamos de matarnos entre nosotros? ¿Y si te quedas en casa Descansando Sin buscar pelea conmigo Y yo no la tendré contigo? ¿Suena bien? Por supuesto Esto implica que ese Ese tiene que dejar de buscar A Tyr Sí Sabemos lo que has estado haciendo Mejor para Los métodos de Tyr Han muerto Él está muerto ¿Lo entiendes? Y ya está Quedamos en paz Mira, mejoraré mi oferta Quédate con el prisionero Que sé que rescataste Así es Sé que estás aquí En algún lugar Mierdecilla con exceso de labia ¿Por qué deberíamos creerte? ¿Cuándo has respetado tus promesas? Ahí está Mi viejo camarada Ha perdido peso Si te dice que la nieve es blanca Miente ¿Qué clase de sabiduría es esa? Es que la cabeza más inteligente No puede ver más allá Y que todos queremos lo mismo Está bien Te propongo un buen trato Saltaré tu deuda Con mi ex Te quitaré A Freya De encima Mantén A tu chico A salvo Eso es lo que quieres ¿Verdad? ¿Qué me dices? No Hostias No tardes todo el día Basta ya Por Dios Llevo mucho tiempo esperando esto No eres de aquí Pero tenemos una tradición Llamada pago en sangre Me das una parte de ti A cambio de lo que le has quitado A mi familia Ya no me das Dale Dios Dios Oh joder No somos rivales Ahora mismo Has ido por Faltur Ahora muéstrame al asesino de dioses Del que tanto habla Hijo de puta No Mierda Yo no buscaba pelea con tu hermano Me das Y tú eras el dios de la perra Vale Vale No Mierda Me trincó Joder Que puta bestia Lo mejor Me ofende Que te contengas Vamos Vamos Dale A puno eh Contrador Dios 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 Uf Uf No Todo está De chill Totalmente No Joder Me trinca toda Espeña Perdonarme Toma Con vete nuevo Deja de contener Deja de contener Cagún De puta madre Ven aquí Hostia Recuperamos mazo de herida Con la ira Fartana Hola Eso es todo Por fin empezaba A poner Vamos Dios 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 Esto es Por Más Siento Lo de tu Estatua Te Viejo Fanático Y Es Ven aquí Toma Si no Peleas Es como Si no Peleases Verdad Uf Cabrón Joder Ni 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 Dios Es muy potente ¿Qué fue eso? Toma Con miel Lo intento Te va Mírate Intentando Recordar Tus Viejas Trudas Mierda Un golpe de suerte Mis hijos Mis hijos murieron Por puta Fuerte Dios Vale Me dio a la vuelta Cabrón Puedes venir aquí Convertirte en padre Y pasar página La cosa no funcionó Eres un destructor Eres un destructor Eres un destructor Conoño Vamos a morir Vamos a morir Yo sabía que íbamos a morir Contra Thor No sabía Hijo de puta Debería ser mucho mejor Pero hemos muerto Porque yo lo he hecho mal O porque Tienes que morir Realmente contra él No me cae claro Cuidado Enséñame tu monstruo interior Cállate No querrás que te lo enseñe De verdad Toma Vale Dios Esto es formable Dios Dios Basta muerto Lo colocas el último ¿Qué mierda dices? Modi nos buscó por temor Hacia ti Murió de las heridas Que le infligiste Vaya Ahora eres el padre del año Dios Esto me suena ¿Qué? No importa Sigtrasik Tus consejos de padre Que me importen una mierda Quiero ver al dios De la guerra Tú es de tal texto Yo le pondré fin Quita Oh cabrón Es que eso hace daño en área Tío Si estoy cerca de él Oh la estoy cagando Tío Mazo Contra ti Muéstrame Quien eres Joder Como mola Como se mueve Tío Vale Un poco de vida Este es el dios Que asesinó a un panteón Porque hirieron Sus sentimientos Vale Lo veo Vamos Uff Este está haciendo lo que quiere conmigo Tío Oh Vamos Astuto Ser astuto No te servirá Ya lo veremos Si me sirve o no me sirve Este es el dios extranjero Ese golpe tío Que hace Nadea Al suelo Ostias Que cabrón Vamos Eso es Este es el hombre Que se enfrentó a Sigrun La reina valquiria Oh dios Me está dando por todos los lados El cabrón Vamos Uff Círate la mano La relación de ti Bud con mis hijos Incluso Esta pobre versión de ti Pero yo No soy como mis hijos Y tu hijo El Padre Supremo Tiene planes para esto Dios Vamos Ahí está Ahí está Ahí está el dios de la guerra Da por saldada tu deuda de sangre Nos Veremos Joder Te dije que lo conseguiría Kratos Somos Sindri y Brock Vaya pelea Podemos La casa ahora Odín está con Atreus Oh no Vamos Voy a preparar Vamos 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 Por cierto A Sindri le han cambiado la voz No es el mismo actor de doblaje Una putada Porque me gustaba El del otro juego Hay que buscar a Atreus Que bien que hagas nuevos amigos A que mi Olmier es sensacional Ese martillo lo hicimos nosotros Lo sabías ¿no? Ya lo has mencionado Ya No siempre estoy seguro de que estés escuchando Fue genial ver que el hacha aguantaba el tipo Como debe ser Claro Hablas como si Leviathan estuviese a años luz De Mjolnir Cuando no es así Realmente No me atrevo a decir que sea más poderosa en la chaleviathan que Mjolnir Pero están ahí Ahí yo creo Bueno Le han cambiado la voz también a Brock A los dos A Brock y a Sindri Supongo Estamos en el lago de los nueve Lo que pasa es que está completamente congelado Y esto debe de ser algo de De Yggdrasil No me queda muy claro Que Ya nos entraremos Supongo que hay que ir a Mira todo esto está congelado Tío Toda la parte de allí Está congelada Completamente Vale Ha habido un momento que me ha matado Y me ha resucitado Tío Yo sabía Sabía que Kratos iba a morir contra Thor No sé Tengo la sospecha de que Kratos va a morir contra Thor Y de hecho ha ocurrido Lo que pasa es que Le ha resucitado con el martillo Porque le ha salido el de los huevos Es inútil intentar usar el Bifrost Para viajar por los reinos Odín los tiene cerrados ¿No lo has notado? Ya Sí Me preocupa mucho Atreus Una última cosa Pequeñín Si hay a Esir en tu puerta Asumo que tu símbolo protector Se ha estropeado Cuando acabes con Odín ¿Dónde reposarás la cabeza hoy? Y no me refiero a ese Que habla tanto No abandonaré mi hogar ¿Ah no? ¿Y qué va a impedir Que el cabrón supremo te espíe O mande a los cuerpos A reducir tu casa a astillas Mientras se está durmiendo dentro Nada de nada Ve a por tu chico Yo voy a hablar con alguien Que podría daros cobijo en su casa Si hace falta Es la voz de Homer de hecho Tío La voz de Brock Me gustaban los actores De doblaje del otro juego A ver Será cuestión de acostumbrarse Tampoco es tan grave Pero me gustaban mucho Los del juego anterior Mucho Atreus ¿Estás aquí? Joder Ha sido espectacular Lo de Tori Kratos Espectacular Ha sido la hostia Hermana Iba a ir a buscarte Estás herido ¿Y tú? ¿Qué quería? Pues Pagar lo del tejado Y Me ha invitado a Asgard ¿Sí? Cuando saliste Ya no pude oír nada Le Le dije que no Por supuesto Bien ¿Por qué estabas buscando a Tyr? Si te hubiera dicho que lo buscaba Me hubieses dicho que no lo hiciera Así que me ocultaste La verdad Quería decírtelo De verdad Pero Ahora que lo sabes Hay algo que deberías No Confía en mí Esto te interesa Confiar en ti ¿Cómo quieres que confíe en ti? Déjame enseñarte Lo que he encontrado Y verás Odín sigue siendo una amenaza Y Thor Y está claro Que pueden aparecer Y hacer agujeros en nuestra casa Cada vez que quieran Hay solo un modo De quitarnos los de encima Y creo que sé cuál es Ya verás Ahora sí Ahora sí Enséñamelo Coge tus cosas El cincel Y eso no me acuerdo Qué era Joder Estoy sin palabras Estoy sin palabras Qué barbaridad La armadura y el equipo Mejoran las estadísticas Como la defensa De la armadura y el equipo Mejoran las estadísticas Como la defensa Para ayudar a Kratos A sobrevivir Y la fuerza Para infligir más daño Y equipa antes de salir Vale Joder Vale Tenemos los guardaombros De supervivencia Pero Pues aquí es para ver La armadura de pecho Vale Tenemos aquí Vale, vale, vale Esto me da defensa 2 Esto me da defensa 5 O sea, fuerza 5 Perdón Y defensa 3 Y esto qué es Vale Esto me da más defensa Esto me da fuerza 5 Defensa Esto me da fuerza 3 Defensa 6 Es más defensiva Y esto me da fuerza 5 Defensa 3 Prefiero tener más defensa Sinceramente Sinceramente Prefiero tener más defensa Además Me gusta más el aspecto De esta armadura Me parece como más robusta Y realmente más robusta Vale Selección armas Pulsale 2 Para desplazarte Por el menú de armas Hacha de leviatán Vale Ver Complemento del hacha Aquí Equiparte con un complemento Mazo de la furia Pomo de madera Vale Mazo de la furia Obra de un genio sin igual Dicen que este complemento Anhela la batalla Vale Me da que 2 de fuerza Dale caña Vale Equipar objetos Mejoras estadísticas Y puedes desbloquear Novas Habilidades nuevas Equipar objetos Mejoras estadísticas Y puedes desbloquear Habilidades nuevas Serio Para más información Descubre más Sobre las estadísticas En la sección Mostrar info Vale Si Esto es El El tema este Y las espadas Del caos Que Mangos de acero Mangos de acero Es lo que hay No hay otra cosa Si No hay No hay más movida Vale Del escudo No tenemos tampoco Nada Esto que es lo que Ya hemos equipado De base Y de ira Espartana Olvídate Olvídate No hay suficientes Recursos De que Ah Para mejorar Con la experiencia De Kratos La ira Hostia Hostia ¿Puedo mejorar Las espadas? No Las espadas no Solamente la ira Y el escudo Tampoco Si os dais cuenta Al pinchar en ira Aparece ahí No hay suficientes Recursos Que es para Como para subir La experiencia O sea Los niveles De ira Espartana Las mejoras Reducen El coste De ira Espartana De cada ataque Vale Vale Joder No miré Lo de Atreus Si Atreus Tenía algo Nuevo Estás listo Venga Es espectacular Las putas monedas De Odin A la mierda Hombre Quédate con el cambio Cabrón Y quédate con el cambio Cabrón Hostia Qué bueno Tío Qué bueno Por favor Códice Códice Quiero ver Códice Un segundo Por favor Recursos No A ver Adversarios Bueno Aquí tenemos todo Freya sigue persiguiéndonos En busca de venganza Por la muerte De su hijo Valdur No quiero luchar Contra ella Era mi amiga Pero Si no me deja Otra salida Me defenderé No lo tengo Final pacífico En nuestra situación No yo tampoco Valdur No me arrepiento De la muerte De Valdur Si le hubiera Permitido matar A Freya Jamás habría Abandonado Su búsqueda Su destino Habría sido el mismo No espero que Freya Acepte lo que pasó Como algo necesario Lo más probable Es que nos persiga Hasta que uno de los dos Muera Magni y Modi Magni y Modi Y los hijos de Thor Y los hijos de Thor También nos siguieron Durante nuestro viaje Magni era fuerte Pero reganto Hasta el final Modi resultó ser Un cobarde Pero me apiadé De él En el último momento Parece que el perdón No se estira mucho Entre los dioses A Aesir Así que imagino Que las consecuencias De la sangre Que hemos derramado Aún están por llegar Thor Me parece una Bestia parda Thor Mucha gente se rió Cuando vieron El modelo de Thor Con esa barriga Y tal Pero a mi me imponía Y al ver el tamaño Al lado de Kratos Cuando le ha cogido Por el cuello Si no darle atrás En el vídeo Cuando le ha cogido El cuello con la mano Que se le veía La mano Que prácticamente Le cubría el pecho Entero Del espartano Flipan colores Y Mjolnir Me lo esperaba Mucho más pequeño Mjolnir Es un pedazo De martillo A una mano A una mano Para Thor A una mano Para Thor O sea Para nosotros Es un martillo así Más o menos De estas dimensiones No me veis La otra mano De No sé Estoy haciendo Jeripollas Con las manos Es un martillo así Es gigantesco O sea Es una locura Es una locura Hay muchas diferencias Entre Thor Y su hermano Valdur Valdur lucha Con violencia Su única motivación En infligir dolor Thor Es más calmado Su sed de sangre Se ciña En la propia lucha No al sufrimiento Que inflige Nunca había sentido Un ataque tan potente Como el suyo Es que Tela eh El martillo Mjolnir Solo intensifica Su poder Cada golpe Resuena Con la muerte Y destrucción Que fraguaron Entre los dos Decidió poner fin A nuestra plea Antes de tiempo Nos vino bien A los dos Que no llegase A término Odín Al igual que su hijo Antes que él Odín Ha llamado A nuestra puerta No pretende Vengar a Valdur Sino que habla De paz E inacción Odín afirma Que Atreus Ha estado buscando A Tyr Y nos ha pedido Que cese En su empeño No me gusta Que él sepa más Sobre lo que hace Mi hijo Que yo mismo Aunque no apruebo Lo que ha hecho Atreus A mis espaldas No permitiré Que los dioses De este reino Vengan a mi casa Y dicten mis actos Si Odín No quiere que busquemos A Tyr Probablemente sea justo Lo que tenemos que hacer He de mencionar Que nos ofreció Un trato de paz Por nuestra inacción De no haber recibido Un buen consejo Habría estado tentado De aceptarlo El consejo Que le dio Faye De no te quedes Quieto Actúa Pero con la amenaza Que suponía Para Freya Era imposible Puede que siga Siendo un peligro Pero aliarse Con su ex marido Contra ella Es inaceptable Madre mía Madre mía Vaya Vaya tela Tenemos las espadas Del caos Tan maravillosas Como siempre La verdad Son maravillosísimas En todo Vale Por ahí no se puede ir ¿Qué tenemos que hacer? Al templo antiguo Del bosque salvaje Ahora que Será más fácil Explicarlo Cuando estemos allí ¿Dijo Odín algo más Mientras estabais fuera? Sí Dijo que ya no le importaba A Jotunheim Que los gigantes Pueden guardarse Sus secretos Porque él Ha evitado el Ragnarok A su manera Sabrá que todos Los gigantes Están muertos A mí lo que me preocupa Es que ya no le importe ¿Qué trabaja? Pues no lo sé Esto simplemente Comunican Eso parece Mira Platita De los jarrones Bien Ah que bueno Bien ¿Qué ha pasado aquí Tan cerca de casa Ahora los saqueadores Luchan entre sí Pero esas flechas No son suyas Aquí fuera Hay algo más Pues cuidado Más aquí Más aquí Y recién ¿Entraron todos Mientras estaba inactivo El símbolo? O puede ser que Odín Inutilizará el hechizo Protector ¿Qué estás viendo? Huellas de animales Vamos Casi en el puente Vamos a avanzar Ligeramente más Como que el puente cedió Hará falta otro camino Al templo ¿Por qué has venido Solo hasta aquí Chico? He tenido sueños Me llamaban aquí Sueños Oh Ese está aún vivo No Fíjate bien ¡Oh! ¡Amísame! ¡Vale! Mierda Esto es Con las Con las espadas Vale Nos lo indica Con ese símbolo Vale Es como que tengo Que quemarles Lo suficiente Esperar que un enemigo Suyo Se alie con nosotros Oye Hacen bastante Pupa Los enemigos Pero bastante Bastante Pupa ¿Tú ves algo Ahí abajo? Pues sí Veo algo Me gustaría Bajarse Mira lo que veo Platita Vale Buen ojo En verdad Es mucho más vertical Ahora el juego Esto Si les meto Con esto No hacen nada ¿No? ¿Cómo? Maldición hermano ¿Qué ha sido eso? Algo fuerte Y peligroso Ten cuidado Pues claro Igual que siempre ¿Hola? Pues no Me vendría bien Un poquito De vida Ahí estamos Gracias Ahí está el templo Hay que encontrar La forma de rodearlo Vale Esto está Completamente derruido Aunque por ahí Hay una parte En la que sí Que se puede acceder Pero dando la vuelta Y Y Por aquí ¿Qué tenemos? Es más rápido El combate Yo creo En general Sí tío Yo creo que es más rápido El combate En general Vale No vamos a ir Por aquí todavía Quiero ver un poco Que hay por el otro sitio Quiero Quiero indagar Por el otro lado Sea lo que sea Para rápido A dormir Vale Dale carrero A esto Vale Bueno Es que estoy viendo Que los enemigos Meten bastante caña De daño Y tal En esta dificultad En equilibrado Estoy jugando O sea que En God of God No me quiero ni imaginar Cómo tiene que ser La movida Aquí no hay nada más Ojo Ha habido un momento Que se ha puesto Alguien rojo Me ha parecido Ver algo en rojo Os lo prometo No Nada Qué raro tío Me ha parecido Por un momento Igual A lo mejor Con esto No No sé Bueno Vamos por el otro sitio Vamos a avanzar Un poquito más No mucho Y lo vamos a ir dejando Por aquí Vale Porque ya Llevamos 51 minutos Vamos a avanzar Nada Un pelín Y vemos Por ahí se puede ir Tío Pero es que no No hay una ruta Será por aquí arriba Dando un rodeo Vamos ¿Recuerdas? ¿Recuerdas que dije que alguien Podría ayudarnos A encontrar respuestas Sobre los gigantes Y Loki? ¿Te refieres a Tyr? El antiguo dios de la guerra Está muerto Pues para estar muerto Parece que Odín Se tomó muchas molestias En ocultarlo Sabe que Tyr Podría unir a los reinos En su contra Y era el mayor aliado De los gigantes Buenísimo Buenísimo Por aquí no hay nada más Era simplemente para coger esto Vale Hay que estar muy atento A los desniveles A partir de ahora Muy muy atento Y Atreus Como ha bajado No me he fijado Aún sigues poniendo Ofrendas a Odín Como si le importara Bueno Esos son los insectos Y tal Creo que ni nada más Vale Y por ahí arriba Nada más Aquí tenemos un Una especie como de cueva Un acceso a una cueva ¿Por aquí se puede bajar? No, no podemos Hay que ir por la cueva 100% No hay más Vamos Uy Uy Este es tocho Bien Buenísimo A ver si va a flotar A lo poco Se levanta Mierda Cabrones Uf Vale Esa piedradera La vamos a dejar ahí Eso es vida Es como que Lo de que se levanten De No sé Es como que se levantan Tío Los muertos Todo el tiempo Hay como que Matarles dos veces Eso mola Porque hace que Que sea un poco más Interesante el combate Tío Ojo De momento me está gustando Muchísimo el juego Me parece una locura Esa batalla contra Thor Esa batalla loca No estaba ahí La última vez que vine A la caña Cojonudo Y si lo vuelves a poner ¿Qué? Tío Qué barbaridad Qué barbaridad Es que es una barbaridad Es un canteo Como iba diciendo Tear era aliado De los gigantes Si lo encontramos Nos apoyará Qué trabajo Es imposible Que no lo veamos Si anda por ahí Vamos Demasiadas conjeturas Atreus Puede bajar Con seguridad Pronto lo verás Como mola tío Mola Mola demasiado Oh Mira Qué bueno esto Claro Y ahora podemos pasar ¿Vale? Vale Y claro Y ahora podemos Descender Qué bueno Vale, vale, vale Espérate Eso es Vale Quieto ahí Y aquí ni nada Para pillar Ni nada ¿Verdad? No No ¿Tú qué piensas? No sé Lo que ha encontrado El chico Pero que tiene pruebas Ya que hemos llegado Hasta aquí Veámoslo Vale Cuántos cadáveres Hay que seguir avanzando Latigazo flamígero Pulsa repetidamente Triángulo Ah, mira En el hacha Hay que mantener pulsado Y aquí es pulsar Repetidamente Para cargar las espadas Del caos Con fuego Sigue con R1 Con los guerreros Para lanzar un ataque Ígneo Joder Qué guapo Qué guapo Mola demasiado Esto Mola demasiado Esto Son super rabiosos Los bichos Estos Cuidado Joder Cómo va, tío Dios Misas Morte Derecha Disparan por arriba No, hombre No La otra Eso es Bien Muy buena ¿Y esto qué? Ah, coño Que esto es Pa' pegar Ostias Vale, vale Joder Tío, yo qué sé Yo pensé que era Para poder Seguir con la historia O algo, tío Vale Quitamos esto Y Ahí parece que hay Un secretillo O igual es por donde Hay que avanzar, eh Por ahí es Por donde hemos pasado Antes, yo creo Yo diría que sí O sea que yo creo Que hay que avanzar Por el otro lado Hay mucho más combate Teniendo en cuenta El escenario Mucho más Vamos a avanzar Un pelín más Y lo dejamos Se acabó Qué bien que el Zimbulwinter Haya anulado Toda la magia útil Y no dejen de aparecer Cosas terroríficas ¿Verdad? Portuno Nista Diós Barbaridad, tío Matar al hombre invierno Sí, lo tienes ¿A quién se referirán? Coño, ha aprendido a leer runas Karatoss Ha aprendido a leer runas Y ahora ahora también te digo En el primer juego, chico esto, chico lo otro ¿Qué le pasa señora? Joder Ay, 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 ay Que oscura me ha pegado, ¿no? Oye, 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 oye ¿Qué está pasando? Señora, hombre Por favor ¿Qué es esto? Hostia Que era un bicho de nivel 3 Y me ha puesto hasta arriba en un momento Total por un poco de plata Joder ¿Cómo va aquí el personal de duro, tío? Bueno, pues me parece un buen momento Para dejarlo por aquí, la verdad Me parece increíble el capítulo Qué pasada No me esperaba para nada Una visita tan, tan temprana De Thor y de Odín O sea, esto es cartas sobre la mesa Ya desde el principio Pum, esto es lo que hay señores Estos son los enemigos Estos son los... A la gente a la gente A la gente a la que te tienes que enfrentar Ya está Madre mía Empieza el juego Pero muy fuerte Que si Freya Que si esté convirtiéndose en oso Que si Thor y Odín En tu casa Madre mía, tío Madre mía Qué barbaridad Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Pistachos Espero que os haya gustado muchísimo el capítulo A mí me está pareciendo una locura este juego Mira que ya es difícil igualar la grandeza del primero Del God of War del 2018 Pero me está pareciendo una locura este Ragnarok Es una barbaridad Y tengo la sensación De que no hemos visto nada O sea, de que todo esto va a ser Pero masivo O sea, va a ser muchísimo más Muchísimo más Muchísimo más de lo que nos podamos imaginar Hay muchas papeletas de que estemos ante uno de los mejores juegos Que ha tocado el canal En toda su historia, yo creo, ¿vale? Mira que juegos buenos subidos Hay juegos de la saga Souls Está Ghost of Tsushima Que es una perla Y una serie que no os podéis perder Están los Horizon Pero yo creo que este God of War Ragnarok va a romper con todo Y va a ser el mejor juego del canal Así que de verdad Que disfrutadlo muchísimo Si es así Os invito a que os suscribáis A que me dejéis un buen like Activad también la campanita de notificaciones Y aquí abajo en los comentarios Cualquier cosa me la ponéis, ¿vale? Siempre leo todos los comentarios Así que nada Con respeto Cualquier cosilla la ponéis por ahí abajo ¿Vale? Nada más Nos vemos en el siguiente Disfrutadlo a tope Hasta luego Chao